Hola Ornomaníacos, hoy vamos a preparar un delicioso ceviche de champiñones. Esta receta es ideal para vegetarianos, veganos o para esas personas que como yo, buscan reducir el consumo de carne. Bueno, sin más preámbulos, vamos a la receta. Las porciones que te daré aquí alcanzan aproximadamente para 4 personas. Lo primero que haremos será preparar nuestros ingredientes, hacer la mise en place como dicen los cocineros. Para ello vamos a cortar los champiñones en cuadros, 3 tazas aproximadamente. Pelamos y cortamos un pepino en cubos. Media cebolla morada finamente picada. Dos jitomates cortados en cubos. Ahora picamos finamente unos chiles serranos. Pueden ser dos o más según tu gusto y tolerancia a lo picante. Por último, picamos finamente un poco de cilantro, 3 cucharadas aproximadamente. Cuando tengamos todas nuestras verduras picadas, reservamos. En un bol o recipiente grande agregamos una taza de jugo de limón, 4 cucharadas de salsa de soya, una cucharada de aceite de oliva y sazonamos con sal y pimenta al gusto. Revolvemos muy bien. En esta mezcla que acabamos de hacer, vamos a vaciar nuestras verduras previamente picadas e integramos muy bien. Ya solo nos queda dejar reposar nuestro ceviche por dos horas para que todo el jugo se integre perfectamente a las verduras. Pasadas las dos horas, estamos listos para servir y disfrutar de nuestro ceviche en unas deliciosas tostadas. Aquí te dejo la receta completa y si te gustó lo que preparamos, déjame un like y comparte el video. Si aún no me sigues, no sé qué estás esperando. Esto se va a poner bueno. Nos vemos en la siguiente receta.